Impacto, más allá de la noticia ¿Cuál es su grado de instrucción, señor? Superior ¿Su profesión? Ingeniero Ingeniero civil Agrícola Bien acusado usted, haciendo uso de su derecho a declarar en juicio En este acto, va a narrar de forma libre y espontánea Respecto a los hechos que le impunta el ministerio público ¿Qué es lo que tiene que decir? Cuente ¿Qué es lo que tiene que decir? El año pasado se despegaré Y el año 2010 Yo ocupé el cargo del jefe de obras y del encargado de la gerencia municipal Como encargado, no como gerente en realidad El año 2010 Dentro de todo el paquete de obras que se ejecutaron Por servicios de mantenimiento, como es el caso del puente de Huanchull Se hicieron Inicialmente La idea era que se haga, digamos, por la comunicación directa Lo cual no se pudo por el tema de No había el presupuesto adecuado La razón por la cual Se hace inicialmente un requerimiento de troncos Diciendo el mencionamiento de longitud Para poder reemplazar Y dar un mantenimiento parcial al pueblo Pero en el transcurso del año de los meses, digamos, los meses finales Teniendo en consideración Que el Comité de Defensa Civil Hace llegar pedidos a través del teniente alcalde ¿Está leyendo algún documento? No, no, no Tengo el presupuesto ahora Lo utiliza solo cuando... Lo va a requerir Lo que estoy mencionando es Ya La idea de este hecho Se hace un requerimiento ¿No? A través del área de logística La área de la usuaria que le requiere La área de obras Solicita A través de logística La ejecución de este servicio El puente de mantenimiento Huanchull Inicialmente no había dinero Y se hace un presupuesto de 30 y tantos millones De los cuales constan Uno de nuestros cuentos Tres Tres informes Uno de 30 y tantos millones No los tengo en la mano exactamente Posterior a eso La comunidad de guanavistas Y así como de Huanchull Se enteran Que solamente se iba a hacer el reemplazo De troncos Interviene La comunidad de Huanchull Interviene Como otros más Y la Lo de Guanavista Teniendo en cuenta Ellos que ya Ese puente Había Años atrás Había habido un accidente Ya había habido Desfallecido Dado que En esa época Cuando Había caudal alto O cuando llovía en la sierra Que incrementaba el caudal Cruzaban por ese puente Que estaba mal estado Y eso ocasionó Años atrás Ese accidente Porque normalmente Pasaban por el hecho De río Dado las circunstancias Y al pedido De la gente Del comité de defensa civil Se elabora Una nueva ficha Porque no es un expediente Porque no es una nueva obra Simplemente Mantenimiento Dicha ficha O dicho expediente O como le llamamos nosotros Normalmente Que no En los archivos De la municipalidad Cuando se hace la transferencia Se hace el requerimiento El área de usuario En este caso La transferencia de obra Hace el requerimiento A la logística Para las convocatorias Llega las invitaciones Correspondientes A las empresas Que lo vieron Por conveniente El área de logística Hace la invitación Hace la invitación A tres o cuatro personas De las cuales Dan a La empresa ¿No? Hace la invitación Pero En el lapso Que se hace la invitación Como era campaña ¿No? Puedo jugar elecciones El que estaba a cargo Del área de la municipalidad Dado que El alcalde actual En esa época No se encontraba Permanentemente Y asumía las funciones El teniente alcalde Mi área Era la usual En este caso La jerecedora Hace el requerimiento A logística ¿No? O inicialmente Por los treinta y tantos Mil soles Era para solamente Un servicio Parcial Pero sucede Que en el transcurso De esos días ¿No? Afecta la entidad Afecta un cheque De garantía Y la gente Y la gente se entera Que había La entidad Que había Afectado Un cheque Perdón Un cheque De Y se entera Que hubo dinero Entonces Se van Incluso Tomaron En un municipio ¿No? Entonces al ver esto El teniente alcalde Que estaba a cargo Esos días ¿No? En esas fechas Le solicita Que se haga Un nuevo expeditivo O una nueva fecha Ya considerando El mantenimiento De todo el puente No solamente El cambio de tronco Sino El mantenimiento De todo ¿No? El desmontaje El cambio De la loza En este caso De madera ¿No? Y se procede A elaborar Un presupuesto Inicial Que fue de 68 mil Pero por un error De mi asistente ¿No? Me salía Siguiente En general Me sabía Que hay un error En el S10 En el asistente Vario Un porcentaje De una cierta cantidad Y Se elabora Un nuevo presupuesto Que se explodice Alcanzar Y esos Digamos Son los Dos o tres Informes Que constan En el Poder Aficial Y en el Poder Policial Con lo cual Por ese Por ese De hecho No Es mi responsabilidad En la cual Disculpe Es mi responsabilidad Mismo Como jefe Pero en realidad No hubo Digamos Un acuerdo Con el contratista Porque incluso Ni lo conocía El contratista El que llegaba Era su representante Junto con el teniente Alcalde Quien estaba a cargo En ese momento Entonces Se hace Ese presupuesto Y se lleva A la ejecución Del mantenimiento Del puente El cual Dado La primora del tiempo Se dio algo De 15 días Para la ejecución Y el término Del mismo Lo cual Se ejecutó Se dio El desmontaje Del puente ¿No? Se cambiaron Las vigas Dichas vigas Se adquirieron No directamente Y no están Dentro del presupuesto Del mantenimiento Esas vigas Se adquirió Digamos Desde el mes De Se solicitó El mes de marzo Fueron ligando Paolatinamente Durante todo el año ¿No? Los cuales Llegaron Hasta el mes de noviembre La proveedora Fue la señora Se recuerdo Es un nombre Normalmente La fe Llegaron El transcurso Del año Y al máximo Le damos El pase Del proceso Que se hizo Por simplificación Se dio El tema Por simplificación ¿No? Tenimos El informe De asesoría legal El informe Del área De presupuestos Del área De logística Que nos dan Las invitaciones ¿No? Hacen las invitaciones Y Y El pase Y el visto Bueno Del área Del presupuesto ¿No? Y más Y aparte Se hace Con el informe Del asesor legal ¿No? Tiene Damos Trámite A la A la simplificación Del proceso Por invitación ¿No? No llevándose A un proceso De licitación Se informó A los Las personas Encargadas De las áreas ¿No? Se hace El desmontaje Del puente En los muros Se empleaba Un concreto 175 Se cambió Todo el Entablado Con madera nueva Se cambió Las vigas ¿No? Lo que sí Tuvo un problema Fue que No No se desputó No se desputó En realidad Todo era Devolador En roca Pero todas las partidas Restartes Se ejecutaron Aparte Que esto estaba A suma alzada No estaba A costos unitarios En empresas unitarios Suma alzada Significa ¿No? Que el monto Es 60 mil ¿No? Dispongamos Que Que la partida Que tenía En lo que era El presupuesto Que lo que hubiese sido Pues En lo que hubiera sido El presupuesto Que no se concluyó Y no se hizo todo Y como era A suma alzada ¿No? Lo que era Con la luna de roca ¿No? Cuando es A suma alzada Si en el presupuesto Dice 10 cubos ¿No? Y encontró Que tenía En tomo lances 30 cubos No hay pago adicional Como si hubiese encontrado También 3 cubos También Digamos Eran los 3 cubos ¿No? Se pagaba por los 3 cubos Entonces Digamos El que estaba Acá Frente de la Toda la administración Que iba a dirigir Al alcalde Lógico Pero el que estaba A cargo de todo Era el Teniente alcalde ¿No? Y el que venía O hacía las reuniones O las asanitas O el vuelvo a repetir Una vez más Mi hermano Me autoculté Por la responsabilidad Que tuve En esa época Por el tema Que tengo Una dolencia Desde el 2010 Justamente Pedía permisos Y toda la de descanso médico Porque sufro Diabetes Y sistema Ya El tema De neuropatía Es decir Quizás La demora También En llegar En este momento Entonces Pedía de descanso médico Pero dado A las circunstancias Y a los problemas Que surgían Para el estado De personal Y todo Tuve que regresar A eso Por eso Que Lo que senté Digamos Como fueras Certificado médico Y todo el tema Pero bueno Pero daba Mi responsabilidad Y la carga Que tenía en ese momento Tuvía que Volver a la municipalidad O volvía Tenía que cumplir funciones Sin garantía El proceso Se ejecuta En 15 días Se hace el desmontaje Se cambian Las vigas Se construyen Los nuevos muros Con pies Con el rocado Utilizando El completo 175 Y se colocan Las nuevas tablas Se construye Y se procedió Al informe De pago Del contratista Como lo voy a repetir Yo en realidad No lo conocía Contratista Lo conocía La primera vez Cuando tuvimos la audiencia Yo lo que lo conocía Era A su representante Que siempre llegaba A la oficina Era la oficina De obras Y como gerencia Municipal Encargada Llegaba Con el teniente Alcalde En realidad Desconozco Y bueno Nunca lo vi Con el alcalde En el año 2010 En la Municipalidad De Buenavista ¿A qué cargo Usted desempeñó? El gerente De obras Y el encargado De la agencia Municipal ¿Cuáles eran Sus funciones? Funciones como El gerente De obras Era Ver La función De las obras Que se contaban En ese momento En actividad El término De las mismas La elaboración De expedientes Diferentes De obras Que se estaban Adquiriendo Y como gerente Era La trámite De la documentación Que llegaba Dirigida al alcalde Y a los proveedores Y direccionadas A la sala La logística Contabilidad ¿No? Tenía en cuenta Su respuesta La documentación Que usted elaboraba La dirigía Siempre al alcalde Lógico Siempre va dirigida Al alcalde La documentación Pero cuando no estaba El alcalde Asumía las funciones Del alcalde Las cuales El del alcalde Las que había asumido Desde el mes de octubre De 2010 Aproximadamente Septiembre De octubre De 2010 Y para ello Había tenido que ver Un documento En la que legal Las funciones ¿Perdón? Señor magistrado No, de preguntas Subjetivas A su ministerio público No, de preguntas Pero si yo le dirigía Tiene que dar Conocimiento Que había un documento Como dice la pregunta En todo caso Trate de evitar Hacer preguntas Que usted diga A la cosa Dígame En todo caso Su documentación ¿Por qué lo dirigía Al alcalde? El alcalde es el representante De la municipalidad Y si uno se asentaba Lo dejaba a cargo Al teniente alcalde O a cualquier otro Regidor Porque asumía La función del alcalde ¿Cuál fue la responsabilidad De él? ¿Por qué? ¿Por qué va dirigida A él? ¿Por qué, digamos Si las encargatorias Que podía haber hecho El alcalde Eran con Digamos Condicimientos internos De la misma Municipalidad? Usted como jefe De obra Reinformar De las necesidades Que eran En todo caso Las necesidades De la municipalidad De realizar servicios U obras Al alcalde Se dirigía Al alcalde Y al alcalde O al teniente alcalde O al regidor Que hubiese estado A cargo en ese momento Lo derivaba A las áreas correspondientes Bien a logística Contabilidad En fin ¿Usted realizó Un requerimiento De troncos En el mes de marzo Del año 2010? Así es Efectivamente ¿Qué necesidad? La primera Era que había La preocupación Del deterioro Del puente De Huanchull Como la mencioné Ante Es que ese puente Estaba en mal estado Y la preocupación De la comunidad Como de la Alcalde Era que ese puente Colapse Dado que ya existía En ese momento La línea informal Había minería informal Y transitaban Cada un alto tonelaje Estábamos hablando De 30, 40 toneladas ¿Y cuándo se determinó Esa necesidad De poder Mejorar O pedir un servicio De este puente Porque estaba Por colapsar? Hoy eso se Digamos Se analizó Más o menos En el mes de febrero Marzo ¿El año? 2010 Entonces A raíz de eso Se hace requerimiento De troncos Como ya mencioné Que llegaron En el transcurso De todo el año ¿Cuándo llegó? A partir de mayo Junio Comenzaron a llegar Uno por uno Hasta el mes de noviembre En diciembre Me parece que llegó ¿Cuántos troncos llegó? Uno Es un tronco De esa longitud De 30 y tantos metros De longitud Y el diámetro De 60 Por 30 No hay en la zona Entonces esos troncos Se trajeron Desde la zona de Guaraz Hacia la sierra De Serranía Eso no hay en la zona ¿Cuándo se cumplió Entonces la totalidad De dicho requerimiento? En diciembre ¿En diciembre? ¿Quién dio la conformidad? Lo que viste Lo da Eso da la logística ¿Usted emitió algún informe Respecto a estos troncos? Cuando llegaron No, cuando llegaron Llegaron a almacén Y el encargado de almacén Es el que recepcionaba ¿Usted no emitió ningún documento? Yo no emitió O sea El área Fue en ese caso Logística Y almacén Que recepcionaban Como cualquier otro material Que hubiese llevado A la municipalidad Hacía un requerimiento La cualquiera de la usuaria Ingresaba por almacén O ingresaba por logística ¿No? Por logística Hacía la requerimiento ¿Y este servicio del puente Estuvo presupuestado en el PAC? Me parece que sí lo prestamos al PAC Cuando hizo requerimiento de troncos En marzo de 2010 ¿Esto estuvo presupuestado? Todavía no estaba presupuestado Porque se estaba esperándose Que haya cierto presupuesto Para hacer el mantenimiento adecuado Entonces uno de los temas iniciales Era conseguir las ligas ¿Por qué? Porque las ligas son más dificultosas Conseguir en la zona Siguiente pregunta ¿Usted realizó el presupuesto Del servicio del puente Guanchuy? Así es O sea, los asistentes Se que elabora Desde el piso Bueno, revisamos ¿No? Entonces Esta ficha se elabora Con el programa S10 ¿No? Y como le comenté anteriormente Hubo un cierto error ¿Qué? Estamos hablando del informe 151-2010 Así es Así es Sí, 151 Y ahí todo 151 ¿Cuántos informes 151-2010 Usted revisó? Ustedes me parecen No recuerdo exactamente Bien cuando estuve Justamente por eso Es mi error Y asumir la responsabilidad De la sentencia Que me dieron el año pasado Por ese error Yo asumir La responsabilidad Siguiente pregunta Hay un informe 151-2010 Con un presupuesto de 27.000 ¿Por qué usted realizó ese informe? Inicialmente ese informe Como lo mencioné anteriormente Fue simplemente para darle El cambio O sea, hacer el cambio de vidas Pero dado que Como ya le dije Dado el tema Que la comunidad En la localidad De los Las pobladoras De Guanchú Y de esos Los poblados Más de los de Guarajita Se enteraron Que llegó dinero ¿No? Que se había presentado Una carta a fianza ¿No? Se enteraron Si le exigieron No toman incluso Los ambientes Del municipio Aparte que ya Se hizo un informe Lo hicieron Un informe Lo de defensa civil Tuvieron reuniones Con los dirigidores Y todo el tema ¿No? Pues al ver Este caso Y al ver Y al existir Cierto dinero ¿No? Exigieron Que digamos Se le dé mejor mantenimiento Después de no solamente El cambio de vidas ¿No? Entonces ahí se hace Hago el requerimiento Al área de logística Para que haga las Indicaciones correspondientes ¿No? Y el área de logística Hace las indicaciones ¿No? Hace las cotizaciones Y todo Y Señor, está bien Pero el informe 151 Los tres tienen fecha 21 de noviembre Así es Así es doctor ¿Qué pasa? Yo inicialmente Hago el presupuesto Pero en el transcurso De las horas ¿No? Se enteraron Que había ese Ese dinero Y llegaron A tomar el local Y exigieron Que se haga el cambio ¿No? De todo Todo el mantenimiento No solamente De manera parcial Sino todo el mantenimiento Y el parcial Simplemente Era el cambio de vidas ¿No? Siguiente pregunta Bien El informe 151 Con presupuesto 63 859 50 Perdón ¿Cuándo me dice? 859 50 Bien Que también Fecha 29 de noviembre Pero recibido Como ese parte 30 11 2010 Este documento ¿Cómo se originó? Si ya habían Dos documentos Anteriores 151 2010 ¿El anterior ¿Cuánto era el otro? También 63 900 Y el otro 27 mil 63 900 Exacto ¿No? El otro Era 27 mil Ahora El informe A los 27 mil Se hace ahora A la mañana ¿No? De las partidas 1 y media Dos o tres días Ya se había presentado A mesa de espacio ¿No? Me toco en el local Que claramente Tenía conocimiento De De la vida De dinero Y se elabora El primer presupuesto Con la misma fecha Y el mismo número Se hace el cambio ¿No? Y el día siguiente Incluso Como lo mencioné Eteramente Mi asistente En el ayuno Un error Una cita Y bajó El presupuesto Que se sentía En 1850 ¿Cuál fue este puente? ¿Cuáles fueron los factores? Uno Que ya no se iba Solamente el cambio De liga Sino se iba A hacer el cambio De muros La demolición de muros Voladura de roca ¿No? Y la construcción Nueva de nosotros No, que ya no es Un concreto 175 ¿No? No era simplemente Un asentado De piedra Sino tenía que hacerse Vaseado de concreto Un concreto 175 Señor Estalí Dígame ¿Quién conformaba El Comité de Defensa Civil? El Comité de Defensa Civil Exactamente No recuerdo El nombre De la ¿Quién lo presidía? Tenía un presidente El Comité de Defensa Civil De la No recuerdo exactamente Ya son 8 años No recuerdo Bien De hecho Usted realizó El informe 147 Guión A 2010 El 19 de noviembre Del 2010 7 Guión A El cual le pongo La vista Folio 243 Bien Me hace este informe Usted da cuenta El alcalde Usted como jefe De desarrollo urbano rural Así es ¿Qué informa? Que había una reunión De los miembros Del Comité de Defensa Civil ¿Qué habían informado Los miembros Del Comité de Defensa Civil? Los miembros De los miembros De los miembros De los miembros Del Comité de Defensa Civil Exigían No me informaban Exigían El mantenimiento Total del puente O sea No exigían Un mantenimiento Parcial O sea Pero ¿Qué sucedía? Como no había presupuesto No Simplemente había Para un mantenimiento Parcial Y ellos Al enterarse Cuando se Hace Al tomar conocimiento De esta exigencia De los miembros Del Comité ¿Usted fue in situ Al lugar Donde se encontraba Dicho puente? Doctor El puente Lo visité No solamente En esa fecha Es el puente Lo visité En el mes de enero O febrero Pero lo visitó En la fecha Noviembre y diciembre Yo teniendo a cargo El área de obras Y las visitas No solamente Era esa Al puente Que no era Todas las obras O a todas las zonas Que se estaban Interviniendo El puente Se visitaba a diario ¿Por qué? Porque por ahí Se transitaba Entonces El puente De acceso Al distrito De Buenavista Como además Se han recorrado Dígame Entonces Si usted lo visitó El río ¿Estaba con caudal? ¿Había caudal? ¿Había agua? Normalmente En ese tiempo Y de acuerdo Al historial Al historial Hidrográfico De las cuencas ¿No? De los estudios Hidrográficos En ese río Los caudales Empezaban a implementarse A partir del medio De octubre Y septiembre De octubre Cuando empezaban Las lluvias En las partes altas De la sierra Dado eso Hago ya un informe Indicando En el informe Que usted tiene En la mano En el cual Indico Que de acuerdo A la fecha De lluvia Que se da En la sierra Y previniendo ¿No? Previniendo Que pueda colapsar ¿No? Porque los carrales Hidrográficos No son permanentes Y así Teníamos los casos De fenómenos De luna Pero ustedes Tienen conocimiento Y se ha visto Muchas veces ¿No? Estoy previniendo Que pueda suceder Lo que exigía La gente Y comentaba La gente Y las comitées Es que se ha sido Previniendo Que no haya ocurrido Un accidente Como había ocurrido Hace unos cuartos años Anteriores ¿No? Se da Hago ese informe ¿No? Y en el cual Indico Que Teniendo en cuenta ¿No? Las formas hidrográficas Y todo el tema De las partes altas ¿No? Se tenga en cuenta Y se tenga en consideración El mantenimiento De su cuenta Señor Néstor Dígame ¿Por qué se exoneró El proceso de selección? Si hay unas necesidades De marzo Del año 2010 Es que era un servicio No era una obra Un servicio ¿Por qué se exoneró? Y al hacerse el servicio ¿No? Si yo hago el requerimiento A logística Y logística Ve el tema De exoneración No lo veía en mi área Lo veía en el área De logística Y ve por conveniente Hacer las invitaciones A correspondientes ¿Quién realizó La conformidad De este servicio? ¿Perdón? ¿Quién realizó La conformidad Del servicio de cuenta? O sea, al término Sí, al término Yo me de la conformidad Cuando hago la visita Al término No era la Como lo mencioné Al término Incluso Iba contando En el departamento Médicos Que tenían que Personar A la municipalidad Por el tema Que no había Quien vea ¿No? Y teniendo Esta cierta Cierta responsabilidad Y la responsabilidad De la responsabilidad No era la conformidad A la terminación De la Del servicio Inclusive Por eso Que Está Invitando Y la voladura De roja ¿No? Dígame La voladura ¿No? El montaje El cambio De vigas ¿No? El cambio Del tabladío ¿No? Los durmientes El cambio De muros ¿No? El cambio De muros Se lo hacía En concreto Nuevo ¿No? Porque no se podía Hacer el cambio De vigas Sin demoler El muro Porque estaban Empotrados ¿No? Y al desmontarse A las vigas El muro Degrarse Se tuvo que hacer Los muros nuevos La única partida Que no se concluyó Al 100% Fue la partida De voladura De roja Como lo vuelvo Repetiendo Señor En cuenta Que usted Es autor Del informe 151 2010 ¿Usted me está Haciendo referencia Que no dio Ninguna opinión Para que se generara Este proceso Por emergencia ¿Así es o no? Yo con el informe Si Yo no me recuerdo El que da El pase a eso Me parece que se la haya de dar Siguiente pregunta Para que lecture Por favor Este es su informe Este es su informe Asesor Para preguntarle El informe emitido Por este Abogado Dando las Recomendaciones Respecto De la Exoneración Del proceso De contratación Fue tomado En cuenta De manera directa O se sometió A sesión De consejo El informe El profesor legal Va dirigido A la tarde Los que me dice Llegar en un informe ¿No? Sobre el presupuesto Y ese Llegar en el presupuesto Al Solo conteste Lo que le sale En ese caso Me reconoce Si No haya De los informes Opiniones O recomendaciones Emitidas Por el área Legal ¿Tienen poder De decisión O únicamente Como yo Me lo indica De opinión ¿Poder de decisión Tenía O que será Estudiar Con informe Legal Para Para dar El proceso Logística Es quien Determina Que persona Natural o jurídica Ha de contratarse ¿Verdad? Así es No El área Legal No El área Legal Logística Hacia las Invitaciones Así es Todo Al final Lo tengo En este mantenimiento Los documentos Que eran ingresados Por una Esa parte Dirigido Al señor Alcalde Tenía Que Pasar Por su oficina O usted Las derivaba A donde Corresponde En este caso Usted nos ha mencionado Al señor Alcuente Todos los informes Van dirigidos Al alcalde Como representante De la entidad De él O la persona Encargada De la alcaldía Derivaba Un siguiente pregunta Usted nos ha indicado De acuerdo a las Las preguntas Que le han realizado Que el señor Tomás Polo En ese tiempo El alcalde Se ausentaba Y asumía Sus funciones El teniente alcalde ¿Se recuerda El nombre De la persona Que asumía Dichas funciones? El señor Rula El señor Rula Luna Luna ¿Luna qué? Luna ¿Luna qué? ¿Luna qué? Luna ¿Luna qué? ¿Luna qué? Luna ¿Luna qué? Quiero que me indique En el cargo Que tenía En los cargos ¿Cómo fue Que le dijeron A la empresa Que ejecutó Este mantenimiento? Cuando mi área Hace el requerimiento Al área de logística Logística Es la limitación Conozco el proceso Siguiente Siguiente ¿Qué área es La que determina Logística? Logística Un año Al despacho De gerencia Municipal Llegaba El teniente Alcalde Con el Representante De la empresa ¿Usted entiende Que es colusión? Claro Haberse Coludido Entre ambas Personas O dos personas O tres personas Llegará Al acuerdo ¿Usted Recuerda ¿Cuál fue la imputación Que le hizo El Ministerio Público? Colusión Ya Entonces Que usted Se había concertado Con un tercero Ajeno a la municipalidad Ahora Escuchen Eso es lo que le impute El Ministerio Público Usted dice Que reconoce De los errores Que ha emitido En un trámite Regular Propio De su función ¿Esto es colusión Para usted? No No es colusión Entonces Porque si usted Ha aceptado Los hechos En materia de protección Es que usted Ha concertado Directamente Con el Con la otra persona El señor Raúl León Flores Así es Yo sí entiendo Lo que es la colusión Entonces Pero Dado al tema De las De salud Es que lo que usted Está aceptando No va a aceptar Es que ha aceptado Un error Doctor Asumir la responsabilidad De la colusión Pero por eso El abogado Le está preguntando ¿Usted con quién Concertó? En este caso Talía que sea la empresa Pero ¿Concertó usted Con la empresa? ¿Con el señor Raúl León Flores? En la deano ¿Y cómo es entonces Que usted Hace su materia de imputación? La producción Bueno Claro Deberíamos entender Usted Por el grado Que usted tiene Que es profesional Ingeniero agrónomo Agrícola Agrícola Usted entiende Que es la colusión Es una concertación Así es En este caso El ministro público Dice que usted Se ha concertado Con el señor Raúl León Flores En su condición De gerente De obras De la municipalidad De Buenavista Así es como Ahora El abogado Le pregunta ¿Con quién se concertó? Y usted dice Con algo En este caso Bueno Podría que decir Con la empresa No se trata De que usted Diga Tendría que decir Con la empresa Porque si usted Acepta una imputación Es porque la imputación Es cierta ¿No? Y es real Claro Entonces ¿En qué estamos? Si usted Se está Autoinculpando Con la finalidad De poder Excluir a otras personas No, no, no No me estoy culpando Usted que está diciendo Que no me estoy autoinculpando Claro O sea Yo acepté mi culpabilidad Por el tema De salud Como le digo Yo no puedo Ya no podía estar En estos trances Porque dado El estado de salud A veces Trabajo o no trabajo O sea Yo también Si ahora es buena Inllegable Yo acepté mi responsabilidad De corrupción No tenía en el pasado No porque bueno No tenía otras Salida Pero en realidad Corrupción Digamos Si la corrupción Ha sido Digamos Tener el trato Con el representante De un contratista Diría que No ha sido corrupción Pero Usted también Acaba de decir Que usted no conocía Al señor Raúl León Flores Que recién Lo ha conocido acá Entonces Era su representante ¿Qué persona O personal De la municipalidad Que no correspondía Al área De la ejecución La selección De la empresa Tuvo interés En la ejecución De este mantenimiento En ese momento Está León Flores Siguiente pregunta ¿Qué funcionario Es responsable Funcionalmente En la ejecución Del mantenimiento Del puente De acuerdo A la pericia Realizada Por el perito Valdós Indicó En sus conclusiones Que no En su cuadro Concreto 210 C Usted nos ha indicado Que el concreto Usado Es 175 Como ingeniero Quiero que me indique Cuál es la diferencia No solamente En el concreto Sino también Tiene conocimiento En costo El concreto 175 Se emplea Para un vaciado Cuando había Una estructura De acero En este caso Los muros No llevaban Concreto de acero Sino La roca La roca Es impedida En concreto O sea Bañada En concreto En concreto Siguiente pregunta El acusado Tomás Polo En el proceso De mantenimiento De puente Guanchuy ¿Qué participación Tuvo? Perdón El acusado Tomás Polo En el proceso De mantenimiento De puente Guanchuy ¿Qué participación Tuvo? No tuvo ninguna El alcalde del 70 No se encontraba Pero el plazo Estaba defendida El alcalde ¿Quién emitió La resolución Que declaren En emergencia Para la Permiten En sección Del consejo ¿Quiénes? Los regidores Debemos entenderlo En el acuerdo Del consejo Ya Este acuerdo Del consejo Se plantea Un acta ¿Quién aprueba Ese acta A través De una resolución? Los regidores De la escalera Entonces ¿Cuál fue La participación Del señor Polo Agape En este hecho? Yo desconozco Si todo En la sesión Del consejo No, no No sabe Si participó Pero usted Te está diciendo Que se plasme En un acta Esa reunión De sesión Del consejo ¿No es así? ¿Quién aprueba O a través De qué medio Se aprueba Esa acta De sesión Del consejo? Lo apruebo A través De libros De actas No se emite Ninguna resolución Y una resolución De un acuerdo Del consejo Por eso ¿Quién emite Esa resolución? La alcaldía La alcaldía ¿Quién era El alcalde O quién cumplía La función De alcalde En esa fecha? Bueno De acuerdo Al documento Pero tiene que estar Que es El señor Cuervo Esa fue la participación De su ¿No es así? Siguiente Pregunta De acuerdo De acuerdo Para quien me diga Si se ha cumplido Con establecido En la ley En su ordenamiento De contratación Del estado El trámite Para declarar En emergencia La ejecución De mantenimiento Puente De guanchud Era obligatorio Expediente técnico O ficha técnica Ficha técnica Es un servicio ¿Se cumplió Con la ficha técnica? Sí Así Y eso quedó Archivado En la municipalidad Siguiente Siguiente pregunta Requerimiento Número 021 Guión 2010 Guión D D O Sla Smb D A Sla JN De fecha 15 De marzo De marzo De 2010 Orden de compra De guía De internamiento Número 119 De fecha 16 De diciembre De 2010 Comprobante De pago Número 872 A La pregunta Es ¿Qué Realiza? ¿Te puedo Fueron dirigidos Este requerimiento Al alcalde Ingresados por Mese parte Y En su tiempo Usted es el gerente Municipal Dicho documento ¿Tomó conocimiento El alcalde O el que hacía A veces El alcalde O se derivaba Al área Respectiva O a qué área El área El área Logística Es La ciencia De extra Claro Son sobre Los suministros De tronco De la señora Isabel Nel Y Tino Ferreira Que iba dirigido Al alcalde Ese documento Que ingresa Por Mese parte Usted es el gerente Encargado Lo remitió El alcalde O a un área Respectiva Ingresa Por Mese parte Se va A la ciencia La ciencia Lo remite Al área De almacén Antes de que Le haga la pregunta ¿Y por qué Se dirigió A la alcaldía? ¿Por qué ¿Por qué Se dirigió A la alcaldía? ¿Por qué Todos los documentos Que ingresan A una municipalidad O una entidad Van dirigidos A la alcaldía No al representante De la entidad? Todos van dirigidos A cualquier Municipal A cualquier Documento Que ingrese A cualquier área Va dirigida Al representante De la entidad Y ahí Se deriva A las áreas Correspondientes ¿Por qué No se presenta Al área Que corresponda? No, porque Las normas Lo indican Así O sea Tiene que Indigirse Directamente Al representante De la entidad Como cualquier Autentidad O sea Al gobernador Va dirigido Al gobernador No va dirigido Siguiente La pregunta El informe 160.010 De fecha 28 de diciembre 2010 Donde da La conformidad Del abastecimiento También Va dirigido Al alcalde ¿Usted Como gerente Municipal Lo remitió Al alcalde O a crear Correspondería ¿Hace cuándo Hace? Siguiente Los informes 151 O tres informes Que su persona Redactó Iban dirigidos Al alcalde Dichos informes Fueron recibidos Por el alcalde O a qué área Se remitió El informe Era dirigido Al alcalde Pero en ese momento Se encontraba El teniente Alcalde Que lo dedicó A logística El informe El informe 161 2010 Que da Como Su persona Da como Conformidad El servicio Mantenimiento De Puente Conchuga Fue dirigido Fue dirigido Al alcalde Fue Donde terminó En el área De alcaldía O qué área Lo remitió A su persona Como gerente Municipal El último informe De la recepción De términos Del servicio Claro Se dio un informe De decepción Y se lo Comunicó Directamente A la persona Al alcalde Pero Hemos encontrado El tema Conocimiento El teniente Alcalde Que estaba En el momento Usted mencionó Que la única Partida Que se ejecutó Al 100% Fue El tema De voladura ¿Correcto? ¿Usted nos puede Decir el faltante De esa partida En cuanto El dinero Representaba Aproximadamente Te explico Y lo vuelvo Relegido Era una obra A su manzada ¿Pero se destinó Algún monto Respecto A la voladura De la ropa? Algún monto Lo que es Movilización Lo que es Corte de roca Suelta Y perforación Y disparo El monto Era el de 1343.60 Aproximadamente Este monto Al ser una obra A su manzada Pero Ficó nuevamente Si a mí Me indicaba Acá en un letrado ¿No? Ya, pero ¿Se ejecutó algo Respecto a la voladura? Sí, se ejecutó ¿Qué se hizo? Se volvió algo Algo de 40 El 40% O sea Algo de 5 puntos Ya, o sea Así se ejecutó Y con esa A su manzada Se paga el total Bien Díganos ¿Este tipo de servicios ¿Cuentan con algún tipo De garantía? Un año Y después De tiene Para 8 años En funcionamiento ¿Qué significa O en todo caso ¿Qué implica En Diputar una garantía? Supongamos que El puente Durante el año 2011 Se hubiese caído Se hubiese fracturado Se hubiese derrumbado El puente ¿No? Al pasar Camiones de cargas pesadas En este caso La miraria informal ¿No? Estando dentro del año El contratista Estaba en la obligación De reponer todo En este caso Han transcurrido Más de 7 años Y el puente Sigue en funcionamiento Bien ¿En este tipo De servicios También existe El denominado Vicios ocultos? En este caso No doctor Porque todo Está expuesto O sea Un vicio oculto Es que Digamos Si No es frical Si yo tengo Que hacer Un canal ¿No? Pero es un canal Nuevo Y a mí me dicen Digamos ¿Qué vas a excavar? Vas a hacer Un paseado Concreto ¿No? Pero no me indica Roca Es el material sueldo En este momento En este momento Que he estado Encuentro roca Al encontrar roca Es un vicio ¿Usted refiere Que Quien estuvo pendiente De todos estos hechos O quien actuaba Era el teniente alcalde El alcalde Se ausentó ¿Por qué se ausentó? El tema En cada momento Se ha hecho La dilución ¿No? También tenía Una violencia Era de Estamaca En la que no usera Y perdió Las elecciones No hizo la fricción Y asistía Muy fugazmente A la municipalidad ¿Estaba de licencia El alcalde? Parece que sí No recuerdo ¿No le consta Que no estaba de licencia? No recuerdo También ha referido Que existió Una exorbitación Por emergencia Por emergencia Y cuando se realiza O se aprueba Una exoneración De proceso Por emergencia ¿Qué tiempo Debe durar Esta obra? Si es por emergencia O sea ¿Qué tiempo Debe Deber Ejecutarse El servicio? A lo más pronto posible Se puede ejecutar En una semana En una semana Dependiendo del tipo ¿Qué tiempo duró La comisión especial? No me recuerdo Algo del contrato Me parece El sindicato De 15 a 18 días Me parece 15 a 18 días Me parece ¿No? Ya También le escuché Decirle a usted Que los troncos Porque eran muy difíciles De conseguir Los que venían De la ciudad de Guaraz Demoraron Del mes De septiembre A diciembre ¿Algo así dijo? Claro El requerimiento Lo hago yo Desde el mazo ¿Ese requerimiento Lo hace Antes de la declaratoria De emergencia? Claro O sea Lo hago Como le dije Ante ¿Y por qué Hizo el requerimiento Si aún no se había Aprobado La ejecución Claro Dentro del plan De trabajo Del alcalde Estaba Digamos Dar el mantenimiento Parcial Normalmente Cambiar vidas ¿No? Porque no se contaba Con el mayor presupuesto Entonces Ese requerimiento De tronco Se hace ¿No? Pero ¿Qué sucede? ¿Cuánto fue el presupuesto Aprobado Para el requerimiento De tronco? Si no me acuerdo Algo de 5.000 Se hizo la empresa Para ese monto Eso no está dentro El presupuesto De la empresa Está muy apart ¿De los 27.000 O de los 62? No, eso está fuera De su No recuerdo Exactamente Cuánto le pagaron A proveedor 4.000 5.000 No recuerdo Porque eso ya no ve El área de logística Eso es simplemente El requerimiento Los montos Y los precios No lo deberían Solo veía Logística ¿No? El área de Sobrevía ¿Por qué se declaró En emergencia dijo? ¿Por qué? Porque llega El comité De defensa Civil Con la preocupación Que se acercaban Las lluvias Y el puente Estaba en mal estado Ahí hago un informe Como he leído Y cuando usted Hace el requerimiento De esos trompos ¿No verificó usted Que realmente Se necesitaba Reparcionar Todo el puente Y todo el puente Y cambiar Todo Justamente El requerimiento Que hago en marzo Fue por la visita Previa Y por qué No lo hizo Al momento En que usted Empieza O realiza El requerimiento De los trompos ¿Por qué? Porque no había El presupuesto O sea No había El presupuesto Para destinar Para la totalidad Por eso Que hay Un presupuesto Inicial De 27.000 Soles Como lo vuelvo A repetir Cuando se entera La población Que había dinero Se habían aplicado Un cheque Un cheque Fiano ¿No? Se entera Que se había aplicado Un cheque Y llegan Y no está Más de local Entonces O sea Con los regidores Que estaban presentes Más de teniente Alcalde Que se haga Un presupuesto Y se le dé Mantenimiento Entonces Pero como ya había Había habido Las visitas En las organizaciones Que exigían Los comités de defensa Entonces Con un lado Y se elaboró La ficha Y es un presupuesto ¿Cuál era el nombre Del señor Luna Dijo? ¿Recuerda? Cierto Luna Cierto Entonces todo Bueno